La aplicación de GoPro Quick para tu celular, ¿la amas o la odias? Es una realidad que podría estarte ayudando esta aplicación para agilizar tu proceso de edición, sobre todo cuando vas a hacerlo con el celular. Te explico cómo lograr esto. ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Una de las problemáticas más grandes que hoy tenemos es el estar creando contenido constantemente y para todas las plataformas sociales. TikTok, Instagram, Shorts, todo es un caso. Y sobre todo cuando nada más poseemos una de estas camaritas, pues puede llegar a ser un problema y se puede volver bastante tedioso el abrir, sacar la memoria, llegar a tu computadora y descargar el material. Esto toma bastante tiempo, pero por eso la aplicación de Quick es una muy buena herramienta que te puede agilizar completamente tu proceso para estar editando. Indiscutiblemente sigue siendo una herramienta de edición de celular y no vamos a tener las mismas opciones profesionales que tendrías, por ejemplo, en un software como DaVinci, Premiere, Final Cut, el que tú utilices. Pero sí te puedo comentar que me ha ayudado bastante para agilizar mi trabajo y mi proceso de edición, sobre todo cuando son Reels o Shorts, que me voy de viaje y necesito o quiero tener el material lo más pronto posible. Sobre todo ahora que todo el tiempo queremos estar creando contenido y material y material. Por eso la aplicación de Quick te puede ayudar. Lo más importante es siempre tener bien tu workflow, un proceso de cómo elaborar tus videos y de trabajo en cierta forma, para todo, no solamente para tu aplicación. Pero sí me he dado cuenta que si yo planeo bien mi proceso de trabajo y de edición, sin duda alguna lo voy a acelerar y voy a generar muchísimo más contenido. No es necesario que yo espere hasta llegar a mi computadora para descargar el material. Si apenas estás iniciando y tienes por primera vez una GoPro, sí, ya no es novedad para los que ya llevamos más tiempo que la aplicación de Quick va... Que por default la tienes que tener cuando tenemos nuestra cámara de GoPro. Pero hay un punto importante. ¿Nos vamos por la de paga o la no de paga? No cuesta tanto. Por lo menos aquí en México mensuales puedes estar pagando 99 pesos. O hay anuales, no me hagan tanto caso, pero creo que son 700 o 800 pesos anuales. Entonces, no es mucho, pero te recomiendo que la utilices con todas sus opciones gratis que tiene para ver si se acomoda a tu forma de trabajar. Yo sí tengo la suscripción porque indiscutiblemente el proceso de tener en la nube todo mi material automáticamente, luego, luego que presiono el botón de Stop, sube a la nube y está guardado mi material. Que es muy común que nuestras tarjetas se lleguen a echar a perder y eso se te puede ir todo el material de una producción, de tus vacaciones o de algo importante y no está tan padre. Ahora, ¿quieres aprender al máximo a usar lo que es tu cámara? La que quieras. Ni siquiera tiene que ser esta, puede ser el celular. Entra a mi página web y encontrarás el manual del creador, en el cual me dediqué a crear 11 capítulos para explicar perfectamente ciertas técnicas y habilidades más profundamente para sacar el mayor provecho de cualquier cámara. No necesariamente tiene que ser esta. Te va a servir para la que tengas. Una vez que ya está todo el contenido de fotografía o de video, automáticamente yo ya lo puedo descargar en la aplicación y ponerme a editar sencillamente y lo puedo subir en el mismo día o en el mismo momento. De igual, ¿saben qué me gusta bastante de esta aplicación? Que la verdad, no lo uso tanto, pero sí me da ideas. Lo que hace esta aplicación es que hace un mix material que acabo de grabar o que acabo de producir o el que yo seleccione y te hace un mix con un video, con una buena canción y todo. Eso es bastante cool. Por eso, cuando tú quieras subir un contenido muy veloz, muy rápido a tus plataformas, puedes aplicar las sugerencias que te hace la aplicación de Quick. Eso realmente funciona bastante bien. Sin embargo, a mí me gusta darle un poquillo más de estilo y más de toque y que me va a dar la forma en la que yo voy a poder ejecutar mis videos. Por eso, en mi proceso de trabajo para la edición con el celular, lo primero que voy a hacer es la selección. Me voy a ir a media y voy a seleccionar los clips que quiero. Me faltó decir que esta aplicación no solamente es funcional con la cámara de la GoPro. Puedes tener cualquier tipo de clip. Por ejemplo, yo que descargo videos del drone en mi celular, ya los tengo automáticamente. Cuando grabo con el iPhone, también ya los tengo ahí y me deja utilizarlo. Lo mencioné. Funciona como un editor de video en una forma sencilla, pero tiene muchas habilidades en las que tú puedes destacar y ser bastante creativo. Si haces un combo entre aplicaciones para descargar música fuera y libre de derechos, que eso es lo que yo te recomendaría al 100% que pagues una suscripción, que descargues música libre de derechos completamente, porque eso te puede causar muchos problemas. Entonces, mejor. No hagas cosas que no deberían ser. Utilizo Epidemic Sound. Epidemic Sound me gusta bastante y la llevo usando ya varios años para mi canal, para mis clientes, para todo lo que tengo en cuanto a producción. Así me libero de problemas y nunca voy a tener estas restricciones de las aplicaciones que no van con el copyright. Por eso te recomiendo que le eches un vistazo a la aplicación de Quick, de que te va a agilizar mucho en tus procesos. Sobre todo cuando haces Reels, Shorts, TikToks, que necesitas que sean fluidos y rápidos. Esta aplicación te puede dar muchas habilidades y texturas que se podrían ver diferentes y que no utilices las mismas de Capcom como todos. Entonces, esta podría ser una aplicación que te podría ayudar totalmente para darle un enfoque diferente a tus videos. Si me dijeras que esta aplicación es la que utilizo completamente para mis videos en el celular, te diría, sí, es la aplicación que utilizo para hacer cortes sencillos, rápidos y que pueda estar teniendo mis videos en formato vertical lo más pronto posible. Sí, sí es la aplicación. Ya si quieres algo más producido y que tienes muchísimo más tiempo, pues sí, efectivamente, el llevar tu material, tu tarjeta SD a tu computadora y de ahí empezar a editar en Premiere, en DaVinci o en el que utilices, pues sí, realmente es lo mejor porque le vas a dar un mayor estilo. Pero créeme que cuando hacemos videos cortos, no está nada mal que sean naturales. Eso te lo recomiendo bastante. Prueba que sean un poco más orgánicos y además de que vas a estar subiendo más constantemente. Bueno, este fue el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Coméntame qué opinas de esta aplicación si ya la aplicas, cómo le ha sacado el mayor provecho a lo que son tus grabaciones y obviamente a la edición con el celular. Yo soy Chuck Ross, suscríbete a mi canal, dale like y clica la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!